Vive con alegría Bajo el sol junto al mar y una brisa tropical El calor me hace amar este ritmo tan ideal Bajo el sol junto al mar y una brisa tropical El calor me hace amar este ritmo tan ideal Tú y yo celebremos esta fiesta Tú y yo, tú y yo, bienvenidos a mi fiesta Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar Si tú quieres bailar, si tú quieres bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!